¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. El día de hoy vamos a responder la pregunta, Walter, ¿cuál es la mejor manera de inscribirme a Medicare? Bueno, yo les voy a compartir esa información, no sin antes invitarlo a invitarte a suscribirte al canal para que nos apoyes, ¿verdad? Tenemos que crecer este canal, la idea es llegar este año, estoy como meta, poder doblar la comunidad, ¿de acuerdo? En este momento tenemos 10.700 aproximadamente, vamos a ver si podemos empujar estos números a 20.000, así que apóyanos a crecer esta comunidad porque mientras más crezca, más se puede diseminar esta información en nuestra comunidad que necesita mucha, mucha, mucha información y mucha ayuda, ¿ok? Ahora, suscríbete, comparte los videos, si estás interesado en obtener nuestras publicaciones, tenemos cómo elegir un plan de Medicare disponible en Amazon y también Medicare suplementario, Entendiendo el Medigap, donde son las 50 preguntas más comunes referente a este tema. Bueno, vamos a hablar acerca de la forma más fácil de inscribirse a Medicare. O sea, existe la respuesta oficial y existe la respuesta basada en mi experiencia personal, ¿de acuerdo? Y ahí sí, siempre discrepo con muchas, con muchos agentes, muchos colegas. ¿Qué para qué le dices eso? Bueno, yo voy a sustentar mi argumento el día de hoy, ¿ok? Bueno, vamos primero a lo que es el tema, digamos, oficial, ¿verdad? El seguro social, dice así, ¿verdad? Estamos en Medicare.gov, ¿verdad? Para la página oficial. ¿Qué cosa es lo que dicen? Walter, ya estoy listo, ya estoy listo para inscribirme, ¿qué cosa es lo que hago? Bueno, comuníquese con el seguro social para inscribirse. Ellos dicen, solicite, solicite, ¿verdad? Solicite su Medicare en línea. Esta es la forma más fácil y rápida de inscribirse y obtener la ayuda financiera, ¿verdad? Que pueda necesitar. O sea, hacerlo en línea, ¿verdad? Después, obviamente, te dicen, llama al 1-800, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedes ir a la oficina del seguro social o si usted y su cónyuge trabajan para el ferrocarril. Bueno, esto, por lo general, hay veces que la gente, pues la mayoría de gente no trabaja en un ferrocarril. Así que las opciones son hacerlo en línea, llamar por teléfono o acercarte a la oficina, ¿de acuerdo? Ahora, yo les voy a decir en mi experiencia cuál es lo más fácil, ¿sí? En mi experiencia, lo que yo le digo a mis clientes es, usted puede hacerlo en línea si usted se siente cómodo o cómoda y si tiene a alguien a su costado que le dé una mano, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Aún así, tú tengas a alguien al costado, ¿de acuerdo? Por lo general, en el proceso siempre salen preguntas que no hay nadie quien te las responda. Y siempre, cuando tienes alguna pregunta, por lo general, a veces uno se estanca en el proceso y ¿a quién termina llamando? Al seguro social. Entonces, en mi opinión, si puedes, dales una llamadita al seguro social. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué? Porque la ventaja es que si tú llamas, a medida que tú, ellos básicamente tú vas a llamar, ellos te van a dar una entrevista, señor, la vamos a llamar tal día, tal fecha, tal hora, y ahí vas a tener listas tus preguntas, ¿verdad? No vas a tener que esperar, ¿sí? Y si te van a ocurrir preguntas, no, tú vas a poder prepararla, ¿sabes qué? Mira, voy a poder preguntarle esto, preguntarle el otro. Aparte de mi Medicare, ¿será que también me retiro? ¿Colecto mi cheque del seguro social? ¿Cuánto colectaré? ¿Colectaré más? Si me retiro después. O sea, puedes hacer un montón de preguntas. Y lo mismo si te acercas al oficio, ¿de acuerdo? Así que no hay una, digamos, una respuesta correcta referente a cuál es la mejor manera. Obviamente, el seguro social te dice que la forma más fácil y rápida es haciéndolo en línea, ¿de acuerdo? Pero si puedes hacerlo en línea, en buena hora, yo lo usaría como tercer recurso o segundo recurso. Pero si puedes, llama para que tus preguntas sean respondidas por alguien, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. De eso hablamos hoy en esta clase. Y bueno, si es la primera vez que te inscribes, pues si es la primera vez que nos ves, suscríbete, danos pulgar arriba, comparte el video. Dios te bendiga y pues hablamos después. Bendiciones. Chao. Bendiciones.